Hola, buenos días. Otro día más en el paraíso. Hoy estamos en Orihuela. Vamos a subir la Cruz de la Muela, con Manuel, con Rubén, con Pedro y con José Luis. Venga, empezamos. Hoy vamos a subir a la Cruz de la Muela, que es la sierra, la montaña de Orihuela. Habrán unos 460 metros de altitud, del nivel no lo sé. Y haremos unos 17, 18 kilómetros. Hoy también la humedad y el calor va a pegar fuerte. Ya se nota. ¿Cómo va la cosa? Por ahí. Por demasiado. ¿Hace calor o qué? Vamos, vamos. Hace calor. Hace un bochorno de escándalo. Venga, vamos a empezar. Ya hemos ni empezado, ya vamos chorreando. Cuando piensas en la provincia de Alicante, te viene la cabeza la playita. Pero aquí también tenemos algunas sierras. Unas cuantas sierras. La más alta sería el Aitana, con 1550 metros. Pero por toda la provincia hay alguna que superan también los mil metros. Es una provincia bastante orográfica. seguimos subiendo. Ya tenemos la cruz a la vista. Pedro, la señal de vida. Dale, dale, toca, toca. Toca, toca el pito. Ahí está. Ahí, 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 ahí. Bien, bien. Sigue vivo. Qué hachazo que ha pegado el solitario. Bueno, pues ya me he llegado. Ya hemos subido. Hola. Hola. ¿Qué te parece? Ya estamos aquí. Pasando calamidades. Aquí, si queréis, hacemos una serie. Venga, sí. Una abdominal, eh. Venga, bajamos y volvemos a subir. Venga, sacamos el mantel y hacemos un picnic. Ahí está. Vamos a bajar. Buen día. Buen día. Vamos, gafolitas. Vamos. Vamos, gafolitas. Vamos siempre por sendero, ¿no? Quizá no hay. Bueno. No, pero este sendero es agradecido. Vamos, gafolitas. no. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Pero a mí me suena bajar por esta cara Rubén Yo creo que sí, si no vamos ya derecho para el coche Si no, no hacemos nada de kilómetro Por esta bajada vamos al río Por esta bajada vamos al valle Seguimos aquí Yo creo que si le preguntamos a quien el amigo nos saca de dudas ¿Esta es la que es el train? ¿Que es por aquí o por aquí? El train es por aquí El train es por aquí, aquí vamos a la mina esa Aquí vais, bueno Por aquí vais, las minas son Estas que bajan por aquí Pero esta cara, ¿es la bajada vertical? No Por aquí vais hasta el corralisco Y al corralisco bajáis por la... O sea, bajas a la cantiere A... Para el collar, a cortar ese que... ¿No? Vale, es por aquí entonces Es una bajada súper técnica Muy vertical Sí, pero es hasta allá al final Claro Sí, pero se va por aquí Tú y subes por aquí Sí, después subes por aquí Y luego te vas por aquí Y vas por aquí al coche Y vas por aquí, por ahí, por la que le dicen las minas Y vas al coche Si se venís yo voy hasta cerca de... Del corralisco Del corralisco O os dejo en el pie del corralisco Porque si ya me voy por las balsas Y bajo por allá abajo ¿Vale? Baja a los limoneros Sí, bajo por... Bueno, por los... Podéis bajar Al final el hombre no se está haciendo de guía Y no va a llevar por la ruta Ahí está la grosadita No, 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 no Time to be scared Aún si no tenemos que ir Aún si no tenemos que ir Aún no se está llevando el hombre Ya se ha despedido de nosotros el guía Oye, no le hemos invitado una cerveza al final al hombre ¿Qué os vale, eh? Os ha llevado a todo el camino Y no sois capaces de invitarle Nos falta un ratico Y estamos haciendo aquí un tentempié Antes de llegar ¿Cuánto hemos hecho? 10 Hemos hecho 10 ¿Y en cuánto se va a quedar la cosa? 18 18 Pero duro, ¿eh? Hasta aquí duro Bueno, buena subida Deberíamos de ir al chico Luego bajar y subir Deberíamos de ir, ¿no? Sí, deberíamos pegarte dos... Pero... Al de la idea de venir para acá, ¿no? Tienes que venir a Orihuela, tío Luego, luego, aquí tenemos tiempo Vamos con la fresca, Orihuela, ¿tá? Sí, sí Vamos con la fresca Y al final la fresca no ha venido Son dinosaurios o son tigres Es un poco... Son dinosaurios... Esos son relámpagos Un bielóxilo rector, ¿no? Claro, ¿eh? No se sabe Un interrex Vamos a hacer aquí un concurso de calcetines Aquí en el ocinomoponico Nada Yo no compito, son negros Esos son de alpinismo Pues hemos subido hasta aquí arriba otra vez Y ahora vamos a abajo Abajo otra vez ¿Qué vamos a hacer ahora? Claro ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Espérate, recuérdamelo tú ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en el paraíso ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Venga, Pedro, pita! Ahí está ¡Vrámonos! ¡Vámonos! Hemos hecho un chorro de kilómetros bajando, que estamos bajando. De allá arriba, creo que venimos, la cruz está allá, allá está la cruz. Aún queda un buen pedazo, bajada, subir y para el coche. Esto es lo que nos salen en muchos videos de trail, el subir las paredes verticales. Luego salen todos ahí con los videos de esos bonitos, todos riendo, saltitos, sonrisas. La fotito esa de Instagram, pero esto, esto, esta es la parte dura. ¿Por ahí se pone para el mar o volvemos para atrás? Sí, sí, sí. Esto ya se pone vertical. Vamos a guardar la cámara hasta casi que lleguemos. Estamos terminando agosto, pero hay tanta humedad que llevas esto empatado. Mira el pantalón, chorreando. Es increíble la humedad que hay. Ahora ya bajadita hasta el coche. Ya hemos llegado a los 1.026 de desnivel positivo y vamos ya para abajo. Quedará un kilómetro o algo así. Vale, todo bajo, para abajo, bajando el valle. Bueno, hemos llegado al punto de salida de esta vuelta circular. Al final el desnivel está aquí a 2.026. ¿Cuántos kilómetros? ¿18? Ahí está. Vale, Rubén, otra. No quería. No quería. No quería. Nos cuentan. Ahí. Ahí está. Muy bien. Game. 18 kilómetros. Ahí vamos, vamos, ya hemos llegado. Bueno amigos, aquí llega el final de este vídeo. Si os ha gustado, quedéis al like. Si os gusta mucho, compartid. Si no estáis suscritos, suscribid. Y la semana que viene, un vídeo nuevo. Hasta luego amigos. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.